Como hemos dicho, tenemos imágenes que están inacabadas o imágenes que ya hemos terminado. Bueno, pues siempre que estemos en un proceso creativo, es decir, una imagen que está inacabada y que todavía no es el resultado final, el arte final, pues veremos que en lugar de tener, como veis aquí, veis que aquí pone capas, y aquí pone fondo y aparece un candado, ¿verdad? Bueno, Photoshop va a funcionar por superposición de capas, es decir, tendremos varios niveles de trabajo y en cada uno de esos niveles que llamamos capas, podremos ir modificando diversos elementos. Es el equivalente a si tuviésemos unos acetatos transparentes en un dibujo animado, en cual un acetato llevase, por ejemplo, una cara, en otro acetato llevase los ojos de la cara, en otro acetato los labios de la cara, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que estéis viendo aquí, donde pone fondo y aquí un candado, sería un trabajo terminado. Si yo aquí tuviera que hacer algún tipo de retoque, tendría que añadir capas nuevas. ¿Veis? Pincho aquí, y me generaría aquí una capa 1. Y aquí le puedo decir, pues, verde, porque quiero pintar una parte de verde. Y aquí, crearía otra capa y diría, bueno, pues, rojo, porque quiero pintar otra parte de rojo. ¿Vale? Por ejemplo, mirad. Veis que aquí hay un azul. Pincho. Insisto, esto lo vamos a ver más adelante, pero es para que veáis lo que podría ser un trabajo inacabado y un trabajo acabado. Pincho aquí, y cojo un pincel, y ese pincel le voy a dar un diámetro con un ambrezo. ¿Vale? Pincho en la capa, por ejemplo, la que quiero trabajar. ¿Veis? Que pone verde. He pinchado en ese icono y se ha puesto azul. Y yo ahora pinto, tal cual. Estoy pintando aquí. Esa parte. Porque yo quiero que esa parte vaya en verde. Bueno. Y hay otra parte que quiero que vaya en rojo. Pues pincho ahí. Pincharía en el verde. Y seleccionaría un color rojo. Pinto OK. Y pinto, por ejemplo, por aquí por la derecha. Pinto de rojo. De tal forma que tendría una capa fondo, una capa verde y una capa de rojo. Este trabajo, por supuesto, está inacabado. De hecho, haríamos cualquier otra cosa menos pintar de verde y de rojo. Pero es para que veáis cómo se debe guardar un archivo que contenga la información del trabajo que hemos hecho. Y luego podamos volver a manipular, es decir, volver a editar. En estos casos, simplemente, archivo, guardar como. Y en formato, en forma, veis que aquí me pone TIF. Pincho. Y le voy a decir que me lo guarde en formato de Photoshop PSD PDD. Le da yo un nombre. Por ejemplo, topo-product. Veis que pone opciones de guardado. Guardar capas. Le doy a guardar. Veis que me lo está guardando en fotos trabajar. Le doy OK. Dice, maximizar compatibilidad. Le vamos a decir que sí. OK. Y yo, este documento, ahora lo voy a guardar de otra manera, como si estuviera acabado. ¿Vale? Entonces, imaginaos que este documento lo quiero subir a Internet y el formato de Internet es JP. Luego veremos con mayor detenimiento cómo se guardan formatos, etcétera, etcétera. Pero yo ahora cojo el tipo, bueno, pues guardar como. Y en lugar de PSD, le digo que guarde JP. Y luego topo, prueba y le quito lo de copia. Voy a guardar. Aquí me va a decir las opciones de calidad que quiero. Le diré que es la calidad mayor. Opciones de formato línea base. OK. Me la he vuelto a guardar en todo mi trabajo. Esto lo cierro. Archivo cerrar. O control W. Y este, pues, lo voy a dejar ahí, pero no lo voy a usar de momento. Me voy a fotos trabajar. Y ya sabéis que lo podemos hacer de dos formas. O bien, archivo abrir. O bien, pinchando en el objeto y arrastrando sobre el programa. ¿Veis que aquí pone topo prueba y aparece el icono de Photoshop? Este es el PSD. Y veis que aquí pone topo-prueba y se dio un iconito. Y si yo pincho sobre él y dejo el puntero, me aparece tipo de imagen, JP. Recordáis que teníamos tres capas. Si yo ahora pincho en topo-prueba y arrastro, que es el JP. ¿Veis? En capas ha desaparecido todo el trabajo que yo tenía acumulado. Simplemente aparece todo en una única capa. Sin embargo, si yo me voy a topo-prueba, veis que pone PSD. Pincho aquí, arrastro. Y sin embargo, topo-prueba.psd, lo veis aquí arriba, veis. Topo-prueba.psd. Tengo toda la información del trabajo que había realizado. Entonces, simplemente que sepáis que si estáis trabajando para luego volver a editar, debéis guardar como PSD. Y que el PSD es un archivo que siempre debéis conservar. ¿Por qué? Porque si el cliente os pide que hagáis un cambio, lo vais a poder hacer sin ningún tipo de problema. Ahora bien, como esté todo en una única capa, os va a obligar a rehacer todo el trabajo.